Desde el corazón de Bolivia, Sevilla Para la proyección rebeldes en Villa Dolores El corazón de Bolivia Porque te burlas de amar, de mi cariño De tu duro corazón, de tu olvido Tu ingratitud, tu indiferencia, tus mentiras y tu vanidad Han destrozado mis ilusiones, ya no creo en el amor Tu ingratitud, tu indiferencia, tus mentiras y tu vanidad Han destrozado mis ilusiones, ya no creo en el amor Ay, rebelde corazón, como duele una traición Ya no puedo más, ya no creo más Tengo el mal rebelde amor Ay, rebelde corazón, como duele una traición Ya no puedo más, ya no creo más Tengo el mal rebelde amor Ay, como duele una traición Por eso, por eso tengo rebelde corazón Un saludo a la Junta de Pasantes 2012 Para la proyección rebeldes Gestión Sevilla de Bolivia para el mundo Ay, rebelde corazón Porque te burlas de amar, de mi cariño De tu duro corazón, de tu olvido Porque te burlas de amar, de mi cariño De tu duro corazón, de tu olvido Tu ingratitud, tu indiferencia, tus mentiras y tu vanidad Han destrozado mis ilusiones, ya no creo en el amor Tu ingratitud, tu indiferencia, tus mentiras y tu vanidad Han destrozado mis ilusiones, ya no creo en el amor Ay, rebelde corazón, como duele una traición Ya no puedo más, ya no creo más Tengo el mal rebelde amor Ay, rebelde corazón, como duele una traición Ya no puedo más, ya no creo más Ya no creo más, ya no creo más Tengo el mal rebelde amor Ay, rebelde corazón, como duele una traición Ya no creo más, ya no creo más Tengo el mal rebelde amor